Un día voy a comprar muchos panes. No encuentro el verbo que sea ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, amigo López. Vamos a corregir eso. Madeleine, léanos usted sus oraciones. Ya, a ver, vamos a hacer una pequeña corrección. A ver, Coral Tiffany, léanos sus oraciones cómo le quedó. El bebé león caminó y caminó, pero escuchó unos ruidos. Era un niño, pero era malo con los animales. Las acciones ya han sucedido. Están en el pasado. Ya, la del presente. El bebé león camina y camina, pero escucha unos ruidos. El bebé león es un niño, pero es malo con los animales. Las acciones están sucediendo ahora y están en este presente. El bebé león caminará y caminará, pero escuchará unos ruidos. Los ruidos serán de un niño, pero será malo con los animales. Las acciones no han sucedido aún, pero sucedan mañana y están en el futuro. Muy bien, gracias, amiga Tiffany. Sí. A ver, compártanos, Luis Molina, cómo le quedaron sus oraciones. Pasado. El gato estuvo caminando y vio a lo lejos un castillo. Presente. El gato está caminando y ve un castillo. Futuro. El gato estaba caminando y ve a lo lejos un castillo. Ya, muy bien. Anthony Vallejos, léanos sus oraciones. La del pasado. Yo tenía un gato que se sabía que se fue a la calle y se murió porque le murieron. Ya, presente. La del presente, yo tenía un juego que me ha gustado mucho. ¿Ya el futuro? Yo voy a tener un regalo. Yo voy a tener un regalo. Muy bien, ya. Apaga el micrófono, amigo. Correcto. A ver, la última. A ver, Sofía. Léanos sus oraciones. Pasado, Gaby viajó en junio por las vacaciones a las playas. Presente. Gaby viajará hoy junto con nosotros y mi familia. Futuro. Gaby viajará junto por las playas, por las vacaciones. Muy bien. Gracias, Sofía. A ver, niños. Como usted recién se está empezando a generar, a generalizar con estos tiempos, como práctica y como les decía, está induciéndose en esto, no están tan malas oraciones. Solo que tenemos que hacer unas pequeñas correcciones que debemos de hacer ya a futuro. Porque cuando hablamos de presente, de pasado y futuro, aquí vamos a ver un temita de gramática que se llama el verbo. Pero eso lo vamos a ver regresando del feriado con más tranquilidad. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a sacar nuestro libro de lenguaje. ¿Sí? Vamos a sacar nuestro libro de lenguaje. Vamos a sacar nuestro libro de lenguaje. Perdón, el cuaderno del libro de lenguaje y se ubica en la página 37, ¿ya? Eso, sáquenle, sáquenle. Muy bien, los que ya están en la página 37, los que ya están en la página 37, me levantan el dedito pulgar, ¿ya? Muy bien, Matías, ya está, Emily. Muy bien, Leonela. Muy bien, Alejandro. Correcto, ya. Nos dice la número 11, atentos con el lápiz, nos dice, lee las oraciones e indica el tiempo de la acción resaltada en negrilla. A ver, atentos. Encima de, enciérreme la palabra leyeron, ¿sí? En la partecita de aquí arriba, póngame con su bicolor rojo, póngame verbo. Profe, ¿qué dijo o no lo escuché bien? Encima de la palabra leyeron, como usted ve en su pantalla, póngame la palabra verbo con bicolor rojo. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, los niños leyeron acerca de los animales en peligro de extinción. ¿Sí? La palabra leyeron es un verbo, es una acción. ¿Sí? Recuerde, un verbo es una acción. Entonces, dice, los niños leyeron acerca de los animales en peligro de extinción. Eh, Jeremy Yambay, escúcheme, amigo. El verbo leyeron, ¿en qué tiempo está? ¿Presente, pasado o futuro? Parece que no le funciona el micrófono a Jeremy. A ver, Camila. Prenda su micrófono, Camila Caicedo. A ver, Camila. La palabra, el verbo leyeron, ¿en qué tiempo está, amiga? Presente, pasado o futuro. Presente. Ya, no, amiga. A ver, el verbo leyeron está en pasado. Imaginemos que yo digo, los niños comieron ayer. Los niños leyeron ayer. Entonces, este verbo está en pasado. Quiere decir que esta oración, ¿en qué tiempo está, Melánica Yancela? En pasado. Eso, muy bien, ¿sí? Entonces, vamos a poner la oración. Está en pasado. ¿Ya? Listo. Seguimos la segunda oración. Nos dice, los osos panda, los tigres de bengala y los elefantes están. Aquí también le vamos a colocar con nuestro bicolor rojo encima de la palabra están. Le vamos a colocar con bicolor rojo verbo. Y también encima de la palabra pueden. ¿Sí? Estas dos palabritas son verbos. Entonces, póngale verbo encima de están y verbo encima de la palabra pueden. ¿Sí? 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 Daniela, léanos la oración B. Dice, si los seres humanos siguen. No, no. La oración B. Ah, ya. Los osos pandas, los tigres de bengala y los elefantes están amenazados y pueden desaparecer. Muy bien, gracias. A ver, Anaí Acosta, esta oración está en presente, pasado, futuro. Presente. Eso, están en presente. Atentos. Cuando usted tenga una oración, usted siempre se va a fijar en los verbos. En los verbos, usted va a poder identificar si es presente, si es pasado, si es futuro. ¿Sí? Aquí tenemos el verbo están. Quiere decir, en este momento pueden, que viene del verbo poder, que también está en presente. Entonces, vamos a colocar con nuestro lápiz acá, esta oración está en presente. Entonces, ponemos la oración está en presente. Ahí está, la oración está en presente. Damaris, léanos la oración C. Ok, profe, si lo sé, si lo sé, humanos siguen talando, los bosques dejarán sin hogar a muchos, muchos animales. Gracias, Damaris. Gracias, Damaris. Podemos trabajar también. Eh, Antonia Guiaro. Ya lo sé con papel periódico. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¡Futuro! A ver, Damaris, ayúdenos apagando su micrófono. Eso, gracias. Porque no me permite continuar. ¡Futuro! Espérese un momentito. Damaris, ayúdenos apagando su micrófono. Literalmente ya no la usamos, pero miren, para este trabajo nos queda rígido. ¿En el caso de los idis? Sí. Ya. A ver, amigo Antonia Guiaro, escúcheme la pregunta. Le dije que me dijera cuál es el verbo en esta oración. ¿A qué palabrita le escribo con bicolor rojo verbo? Dejarán. Eso. Muy bien. Entonces, encima de la palabra de Harán, yo le voy a escribir con bicolor rojo. Está en el futuro. Sí, sí, sí. Todavía no he preguntado la otra. La primera pregunta era, ¿a qué palabrita le escribo verbo encima? Es de Harán. Ahora sí. Daniel Morales. No. La oración, ¿en qué tiempo está? Presente, pasado, futuro. Presente. Presente. No, mire, léame el verbo que dice. Si los seres humanos siguen talando los bosques, dejarían sin hogar a muchos animales. Entonces, ¿en qué tiempo está? ¿Está en presente, pasado o futuro? Presente. No, amigo, están en futuro. Es como si yo dijera, Daniel dejará de existir mañana. ¿Qué estoy hablando? ¿En qué tiempo estoy hablando, Daniel? Presente, pasado. No. El futuro. El futuro. Por eso estoy diciendo, dejará mañana. Y mañana es un futuro, ¿no? Muy bien. Entonces, ponemos la oración está en futuro. Entonces, vamos a colocar la oración está en futuro. Así es, y si el ser humano sigue destruyendo la naturaleza, los animales dejarán de existir. ¿Ya? Muy bien. Mire, ahora usted ya sabe uno, dos, tres, cuatro verbos, vea. Entonces, ya sabe que los verbos son acciones. Aprendido el verbo leer, el verbo estar, el verbo poder. Alejandro Domínguez, el verbo dejarán, ¿de qué verbo proviene? Del futuro. No, no. El verbo dejarán. Sería del verbo dejar. Sí. Y hemos de aprender, después de referida, hemos de aprender a más profundidad de esto. Continuamos. A ver, vamos a quedarnos hasta ahí. Sáqueme, por favor, atentos. Sáqueme, guárdeme el librito de lenguaje y sáqueme su folleto de lápiz y papel. Sáqueme el folleto de lápiz y papel. Página. Ya le indico. No puede esperar hasta traer el lápiz y papel. Claro, vaya, vaya. Aquí está, profe. Téngale ahí listito. Téngale ahí listito al lápiz y papel, ya. Profe, vamos a hacer la diez y la doce y la once y la doce porque la otra vez no la hicimos. Ya le indico, espéreme un ratito, ya. Ya voy a indicarle qué va a hacer. Estoy esperando que todos los compañeritos ya tengan lápiz y papel, ya. Profe, ya la tengo, Emili Vargas. Ya, téngale ahí un ratito. Téngale ahí un ratito, ya. Yo también estoy por acá viendo lo que tenemos que trabajar hoy en lápiz y papel. Muy bien. Los que ya tengan, levánteme el dedito pulgar. Los que tengan el folleto. Eso. Muy bien. Recuerde que el folleto de lápiz y papel es para que yo mejore mi letra. Por eso yo aquí trabajo despacito. No hago al apuro. Sí, si no le hago despacito. Así es. ¿Cuál página, profe? Ya. A ver, atentos. Nos vamos a ubicar en la página. Nos vamos a ubicar en la página 10. Página 10. Página 10. Página 10. ¿Ya? Eso. Página 10. Ya. Sí, ya puse la página. Listo. Página 10. Ahí estamos, ya. Sí, ahí estamos. Página 10. Y usted va a mirar a la pantalla. Yo le voy a proyectar, nos dice aquí la instrucción, pongamos el significado, ¿qué es un museo? Entonces, yo le voy a proyectar y usted con bonita letra va a escribir, ¿no? Y alegrando para que usted pueda verlo, ¿ya? Ahora. Listo. Ahí está. ¿Qué es un museo? Este es el significado. Escríbale con bonita letra. ¿Sí? Pero yo ya tenía una oración con museo. O sea. No. O sea, no es una oración. Atentos, aquí le dice que es un museo. Entonces, técnicamente ponemos un museo que ha sido, Alejandro Domínguez, léanos qué ha sido un museo. Yo tengo una pregunta. Copiamos ahí lo que dice el museo ya. Espérame un latín. Déjeme escuchar a Alejandro. Alejandro, léame. Son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan y comunican. Exhiben. Exhiben. Exhiben para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico. Gracias, Alejandro. Así es. Entonces, un museo ha sido o son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos de colecciones de valor histórico. Copíen este concepto en la página 10. ¿Sí? Esto es lo que significa un museo. ¿Sí? Nos cuenta la historia de un pueblo, de un país, de una nación, de una cultura, de una persona, de unos animales. ¿Sí? ¿Qué pasó en el pasado? ¿No? En los dinosaurios. Correcto. Muy bien. Profe, Susy, puede pararle la grabación y con ello yo tengo dos horas. Por favor, si me puede dejar de asfitrión. Pero, profe, tenemos texto. Correcto, pero ya, igual, no se va a desconectar. Ya le voy a indicar qué va a ser en texto. Profe, Susy, si me escuchó. ¿Sí? Sí, 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 sí. Profe, Susy, sí, 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 sí. Profe, Susy. Sí. Profe, Susy. Diga, ustedes trabajando. Yo ya me comunico con la profe. Profe. Alejandro, prenda la cámara. Voy a ver quién me está apagando la cámara. Alejandra, prenderá su camarita, por favor. Parece que hay otro profesor en la clase. Sí, nos está ayudando la profe Susy, por eso quiero comunicarme con ella. Quiero que me escuche. No, es que la profe Susy está grabando y ahí otro profesor. Hay más. A ver, gracias, gracias. Hay tres, hay dos. A ver, gracias, gracias, gracias. Sí, yo le quité la pantalla. Espérenme un latito ya. Ah, sí, gracias, están tres. A ver, necesito que la profe Susy me ayude, por favor, pausando el video. No sé, el otro compañero, ¿quién ingresó? Hola, Darwincito, soy yo. Ah, hola, Catita. No, váyales, dele bulla al profesor, por favor, porque está en clase. Ya sabe usted para qué ingrese. Sino que yo también estoy esperando que Susy pause la grabación. Sí. A ver. Bueno, mientras, 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 ya sí, sí, ya le pongo, ya le pongo. Espérenme un latito. Ya. Ya. Ya listo, siga copiando, niños. ¿Cómo escribíamos eso en el libro? Esto estamos trabajando en el folleto de lápiz y papel. Bien. Bien.